No sé por qué. Mira, Lucía, tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo. No me lo puedo, creo que me estoy diciendo esto. No me lo puedo. Porque eso no es verdad lo que me estás diciendo. Mira, te lo digo ahora que estamos acabando. Mentís tú y tu hija. Mentira, mentira. Venga, hombre. Bravucón. Oye, perdón. Abandona el plato. No, no. Abandona el plato. Es que yo no he mentido. Abandona el plato. Es que no he mentido. A mí no me llama. Es que no he mentido, Jorge. No, no. No me voy a ir. Perdona, a mí me llamas tú, Bravucón. Hombre, Jorge, lo que estás diciendo no es así. Pero tú me estás llamando mentirosa a mí. Sí, fuera del plato. Tú me estás llamando mentirosa a mí. No continúo con el programa. Bueno, pues no continúes. Yo no he mentido. El bolígrafo estaba escondido detrás de una cámara. No, continúo. Ella tenía un bolígrafo. Lucía abandona el plato. Pero porque no lo voy a abandonar, Jorge. ¿Sabes por qué? Yo no he mentido. Porque el presentador, que es el que manda en este plato, te dice que salga. No, no, no. No puedo de vuestras disculpas. A la calle. Venga. Venga, a la calle. Bueno, pues hoy no se proclama ganador. Venga. No, pues nada. Pues nada. Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. Cuidado con el Twitter. Yo no sé si mañana tendrás programa o no. Pero cuidado porque estamos hasta las narices. ¿Te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno. A mí ni me nombres jamás. De acuerdo. Jamás. Ni utilices juego sucio contra este programa. Mintiendo. Sembrando dudas. De acuerdo. Cuidadito, Alba. Cuidadito. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo. Ejecuto. Porque Javier Vázquez, os lo presento. Un terrorista. Terrorista informativo. Desinformante. Sinvergüenzas. ¿Cuándo va a haber un debate democrático en Telecinco? ¿Dónde están los valores democráticos de la Constitución Española? No tienes nada que decir al respecto.